Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien en este lunes. Comienza una nueva semana de mucha acción. Mañana tenemos elecciones, mucha noticia seguramente en los próximos días. Y pues ahora, ¿no? Lastimosamente tenemos que hablar de una historia muy lamentable que está afectando a una familia, una familia que tal vez no necesariamente son hispanos, no necesariamente de nuestra comunidad, pero está relacionado. Gracias. Es que está huyendo, porque lo ideal sería, ¿no? Cometí un delito, pues que enfrente las consecuencias, pero cuando huye es complicado porque uno no sabe si se va a salir con la suya. Gracias. Si se va, si le va a hacer el daño a otra persona, o sea, son muchas cosas que dan vueltas por la cabeza. Yo comprendo la angustia de esta madre. Este día me encuentro aquí en su casa, entrevistando a Christy. Ella es, como les dije al principio, es una madre estadounidense, una gringa que ama a nuestra comunidad. Desde que hablé con ella la primera vez, me di cuenta toda esa atracción que siente por nuestra gente, al punto que habla perfecto español. También lo lee, también lo escribe, al punto de que ella misma le ayuda a los hispanos con traducciones oficiales. Tiene años, creo que tiene más de una década sirviendo a nuestra comunidad de diferentes maneras. Le pagaron mal. Así como puse mi nota que acabo de publicar ahora, le pagaron mal. Ella puso sus ojos en miembros de nuestra comunidad y es la realidad, le pagaron mal. Dos personas, ¿verdad? La primera, primero se casó con una persona que no tiene que ver con esta nota, pero se casó con una persona que igual alcohólico la agredió y terminó en divorcio. Entonces hasta ahí, pues hasta cierto, se puede decir lo normal, no aguantó esa presión y se divorció. Pero cayó con otra persona de nuestra comunidad que este sí salió peor. Este no solamente era un borracho también, sino que de igual manera le violó a su niña de 14 años. Una niña, lastimosamente, no una niña que ha quedado marcada. Estamos 100% seguros que un abuso sexual deja secuelas para siempre. Y la tengo aquí, ¿verdad? Frente a mí ahora mismo. Ya que hablé bastante, la tengo frente a mí, quiero presentárselas. Que sea ella misma la que nos cuente todo este calvario que está viviendo, porque ella lo más que quiere es justicia. Y me decía a mí, ¿verdad? No va a descansar hasta que este monstruo esté pagando por lo que hizo. Hola, Cristi. De todo corazón lamento lo que le ha ocurrido en tu hogar a tus seres queridos, porque aunque la víctima fue una niña, pero esto afecta a toda la familia. Este es un daño que afecta a toda la familia. Cristi, cuéntame un poco algo sobre este sujeto. ¿Cómo se llama y de qué está acusado? Él se llama Alejandro Capetillo Jiménez. Es de Nopartepe, Veracruz. Aquí es el sujeto que se lo voy a mostrar. ¿Tiene cuántos años este sujeto? Él nació en 83. Tiene 37. Él se llama Alejandro Capetillo Jiménez. Yo la he buscado día y noche. Día y noche la he buscado y no lo voy a dejar de buscar. Él hizo algo que no debía de hacer. Se pasó. Se pasó en mi hora, en mi casa. Se paga aquí. Y por eso mismo quiero que me ayuden a compartir mi historia, mis publicaciones. Cuéntame un poquito qué fue lo que él hizo. Este sujeto, qué fue, cómo defraudó tu confianza, cómo te quedó mal a ti, a tu niña. ¿Qué fue lo que él les hizo para que la policía hoy esté tras él? Él, pues, no puedo hablar mucho del caso. Dime lo que puedas decirme. Las cosas que no, yo respeto. Dime es que ya tienen evidencias de fotografías de ella en su teléfono. Él logró hacer cosas con ella que, la verdad, yo me lo pasé cuando yo tenía 5 años, hasta las 12, so, ella me dijo cuando él pasó por lo que él hizo, ella llegó a mi cuarto a tocar mi puerta. Yo estaba dormida. Yo cuido a mi mamá. Ella quedó paralítica en un accidente el año pasado. Entonces, me toca bañar a mi mamá, bañarla, cambiar sus pañales al diario, a estar cerca de ella. So, infortunadamente, yo tenía mucha confianza en él. Tenía 4 años que yo lo conocía, Alejandro Capetillo. Nunca me dio una seña de ser un animal así. Nunca nos salíamos juntos, yo con los niños, les compraba ropa, aunque no era su padre. Mi mamá me decía, Christy, es una buena hombre. Y yo sé que están en la etapa de una separación. Dice, ¿por qué tú no vas a clases por matrimonio para ninguno de las mamás? Y ya me cansé. Me cansé. Me cansé de que siempre llega borracho. Llega borracho a pelear, a discutir. Él estaba... Yo estaba limpiando mi casa. Mi mamá se despertó y lo tuve que atender a ella. Y yo la estaba atendiendo a ella. Y él estaba abajo porque me vi en el apartamento ahí abajo. Porque andamos en la etapa de separación. Entonces, él subió y me dijo... Me dice, ay, es que me estaba reclamando que yo la estaba haciendo mucho rico. Eran las 11 y media de la mañana. O no, 11 y media de la noche, perdón. Y entonces yo le dije, mira, pase lo que pase, yo tengo que atender a mi mamá. Y si no te gusta, tú sabes dónde está la puerta porque mi familia viene primero. Yo siempre he batallado yo sola. Batallada de... Esta casa que yo tengo, yo perdí todo hace como cuatro años atrás porque me casé con un hispano. Solamente él tenía el interés de los papeles. Una vez que tenía, agarró los papeles, pues me dejó por otro. So, yo tuve que empezar de nuevo. Tuve que empezar de nuevo. Perdí todo. Y yo ahora, gracias a Dios, mi Dios es tan grande que me dio tan... Un trabajo tan estable, gracias a Dios. Y logré juntarle menos para comprar mi casa. Y entonces, los quiero decir a los madres, los quiero decir a los menores de edad. Mira, si está pasando una situación así en tu casa, no te quedes callada. Por favor, no te quedes callada. La gente te puede enmanacir como... A mí me tenía enmanazada. De que si yo le decía algo, que le iba a matar a mi familia, mis hermanos, mi madre, mis primos, lo que sea. Pero estas son las palabras de un cobarde. Como dice el dicho hispano, nada debe, nada debe. ¿Se me entiende? So, yo quiero justicia para mi hija. No le tengo tanto confianza a la gente como yo. No, yo fui culpable. Y lo puedo preguntar a cualquier persona aquí en Douglas. Lo puedo decir, si me conocen, sí. Ella es buena mujer, ella siempre nos ayuda a nosotros. O sea, y todo lo que yo quiero es justicia para mi hija. So, por favor, publican lo que... Mi historia, comparten sus fotos. Y como les voy a decir, niños, mujeres, hombres. Porque también hay hombres que están pasando por lo mismo que también lo están haciendo eso en su casa. Y le están diciendo, ay, la cita voy a matar. Así, no te quedes callado. Aquí en los Estados Unidos, esa es la estado de muchas oportunidades. Hay mucha ayuda aquí en los Estados Unidos. Muchos que te pueden apoyar. Hay clases que te pueden dar para cuando uno se quede traumada, como mi hija se quedó. Y entonces te pueden ayudar mucho. Pero por favor, escucha mi voz. Si eso le está pasando a usted, habla. No le dejas que te golpeen. No te dejas que te eviten tu inocencia. Tienes que hablar. Y como yo le quisiera decir a Alejandro, si tú estás viendo eso, si tú pensaste que me conociste en los cuatro años que teníamos de casados, ahora me vas a reconocer y vas a saber quién soy yo. Bueno, ahora que para los que están preguntando, los que se acaban de conectar y están preguntando de qué se trata, es una madre estadounidense o gringa, como le decimos, ¿verdad? Ya de una manera coloquial en Latinoamérica, que hace cuatro años conoció a un hombre que ella pensó en un momento que podría ser el hombre de su vida, con el cual rehacer su vida después de un matrimonio fracasado. Y resulta ser que le fue peor. Este sujeto, oriundo de Veracruz, México, está buscado ahora por las autoridades del condado de Carroll en Douglas. De hecho, está buscado en todo Georgia y en todo Estados Unidos, porque las órdenes de arresto no solo son para una ciudad o un condado específico, esas son a nivel nacional e internacional incluso, porque también la Interpol también se mete en este tipo de casos, sobre todo cuando tiene que ver con menores de edad. Y ahora estamos hablando de la historia del abuso sexual de una niña de 14 años que tristemente en su propio hogar fue abusada, al parecer, por este individuo. Todo indica que fue por él. Según la ley, toda persona es inocente, mientras no se prueba lo contrario. Pero las evidencias que tengo acá, por lo que estoy viendo, no puedo mostrarles todas las cartas por razones de privacidad, porque arriba están los nombres y la dirección. Pero aquí lo que se puede ver, la firma de los investigadores, con esto basta, para que podamos cuenta de que la policía tiene mucho en contra de este individuo. Y la frustración de esta madre es que huyó cuando ella se encerró en su habitación a llamar a la policía. Hasta donde yo sé, verdad, le decía a la policía, mira, si este individuo se me acerca, lo voy a matar. Una madre, una madre llena de coraje y de frustración y de odio por lo que le acaban de hacer a su hija, capaz de cualquier cosa y no me extrañaría, no cualquier mamá lo haría. La policía, seguramente la mía también, pero ella le decía a la policía, estoy que, ¿me entiendes?, reviento y que me lleva a hacer una, lo peor. La policía vino, lamentablemente, cuando las autoridades llegaron, ya era muy tarde. El tipo se había ido, se fue en su camioneta, su camioneta la dejó tirada en una ciudad que se llama Temple, aquí en la parte noroeste de Atlanta siempre, y ahí dejó su camioneta. Él huyó, no se sabe si lo recogieron, no se sabe si pagó un taxi. No, hay cosas que no se saben, no cuadran, pero lo que sí es un hecho es que el tipo anda huyendo. Entonces, ella cree que hay alguien en la familia que le está ayudando, o algún ha llegado, posiblemente un familiar o un amigo, no se sabe. Sin embargo, para las personas, si eso fuera cierto, proteger a un delincuente o a una persona buscada también es un delito. O sea, que quien sea que le esté albergando a esta persona, lo ideal es que si no lo quiere entregar, pues por lo menos no le ayude, porque si le ayuda puede enfrentar cargos criminales, y esa es la realidad en Estados Unidos. Así sea familiar, así sea la propia madre, puede ser incluso hasta acusada de complicidad en el acto. Pues es bien complicado. Y ella estaba frustrada porque al punto de que ha ofrecido dinero de su bolsillo para poder resolver esta situación y encontrar a alguien que le entregue a este sujeto. Cuéntanos un poco de eso, Cristi. Mira, como les digo, soy madre soltera. Yo logré juntar 600 dólares y los estoy ofreciendo a ustedes. A la persona que le da información y que la entrega a él, yo le doy 600 dólares. Desgraciadamente es todo lo que te puedo dar, porque como te digo, no mantengo a mi mamá. Ahorita mis nervios están echados a perder. No me quieren en el trabajo, por esa misma razón. So, es todo lo que tengo. ¿Me puede mostrar la fotografía nuevamente, otra vez, del individuo? Es muy importante que pasemos la voz. De todas maneras, acabamos de publicar un enlace en Mundo Hispánico. Acabamos de publicar, ahí está la fotografía del individuo. Vean, ¿cómo se llama? Si me repitas el nombre, por favor. Alejandro Capetillo Jiménez, fecha de lanzamiento 24 de abril 83. Es de Nopaltepec, Veracruz. Ok, estamos hablando de un... Afortunadamente no tienes hijo en común con él, lo cual pues obviamente va a facilitar que el proceso de que la autoridad haga su trabajo, porque muchas veces, tú no tienes ni idea, Cristi, cómo hemos visto esto en la comunidad hispana, pero madres que tal vez porque tienen un hijo con el hombre, al final terminan perdonándole los cargos, terminan echándose para atrás. Lo hemos visto mucho en la comunidad latina, y tú que estás con la comunidad latina seguramente te has dado cuenta que hay muchos casos de violencia doméstica o de abusos sexuales que quedan en el silencio porque las mismas víctimas se echan para atrás. Tú has visto eso, me imagino. Claro, por supuesto. Por eso los vuelvo a repetir. Si te están pegando en tu casa, si llegan borrachos, si son menos mujeriegos, ¿por qué te vas a quedar? No es la misma de estar en tu país de origen. Aquí en los Estados Unidos hay muchas oportunidades de trabajo, hay mucha gente que te puedan abrir sus puertas de su casa para que te puedan ayudar. Hay mucha gente hasta la misma, como yo la llegué a conocer, ahora me están investigando a mí con el servicio de niños. Y entonces, como lo dicen D-Vax, me están investigando. Y yo les dije, claro, entra a mi casa porque lo que nadie debe, nadie teme. Yo no le hice nada, yo quiero que tú entres. Y hasta ella se quedó porque ella me estaba mirando. Me dice, oh my God, Christy, no lo puedo creer que tú no lo has dejado de buscar. Dice, yo he tenido madres que no han querido ni siquiera darnos permiso para hacer la investigación forénsica para encontrar evidencias. Y tú has hecho mucho, mucho más de otra gente. Dice, por favor, cuando yo le doy clases a los niños abusados, yo quiero que tú vayas a hablar. Digo, pues miren, yo soy una madre. Yo sé lo que es la pobreza. Yo vine de una familia pobre. Mi mamá tuvo cinco niños. Yo me salí de mi casa a los 15 años porque también ellos, mi padrastro lo pegaba mucho a mi mamá y yo no aguantaba ver eso. Yo les digo, por favor, les vuelvo a pedir, si tú la ves violencia en tu casa, si tú estás pasando por un caso esto, por favor, habla. No le dejan que los cobardes lo siguen haciendo. Mira, como este tipo, yo lo invité dentro de mi casa. Y déjame decirte, yo aún no soy hispana, pero tengo sangre de hispana en mis venas porque tengo más de 20 años ayudando a los hispanos. Me ha llegado a conocer mucha gente que tiene un buen corazón de Guatemala, Honduras, México, Colombia. Toda esa gente, les doy un beso para ustedes porque la verdad, yo no voy a dejar de ayudar a los hispanos. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no todos son iguales. Es bueno saber que a pesar de todo, Cristi todavía sigue con ese deseo y ese corazón de seguir involucrada con la comunidad hispana. Obviamente estoy seguro que después de esta situación tan trágica que ha vivido, pues ni modo, no a la fuerza le toca aprender de que hay personas que no son lo que aparentan. Este individuo me decía al principio ella que que nunca dio la más mínima señal de que fuera un predador sexual, de que podía fijarse en una niña. Porque me decía ella antes de la entrevista, mira, el cuerpo de una mujer se diferencia bien fácil de una niña. No me puede decir que porque estaba tomado se confundió. Y es verdad. O sea, es evidente. Nadie porque tomó sus tragos va a decir creí que era una mujer, creí que eras tú. O sea, es mentira. No, ya cada quien sabe, es consciente de lo que hace. Y el hecho de manosear a una niña, el hecho de proceder a cualquier tipo, ya un nivel de penetración o lo que sea, eso es un delito gravísimo en Estados Unidos que incluso, y él lo sabe, no en Valde se dio a la fuga, incluso podría estar todo el resto de su vida en prisión. Y el punto es que ahora anda huyendo. Hay una víctima, él anda huyendo. Esto ha afectado a la familia en general. Y Cristi quiere que la policía lo atrape. La policía está haciendo su trabajo hasta cierto punto, pero recordemos que no solo tiene un caso, tiene muchos. Por eso es que estamos apelando hoy al buen corazón de la comunidad. Si alguien sabe dónde está el paradero de Alejandro Jiménez, reporte de inmediato al 911. También puede llamar al departamento, a la oficina del Alguacil del condado de Douglas. También de la ciudad de Carroll, el condado de Carroll también está involucrado en esto. Cualquier autoridad que usted vea incluso puede entregarlo. No necesariamente por los 600 dólares dejemos de lado la recompensa, porque al final de cuentas los materiales, hoy lo tengo y mañana no. Entonces al final de cuentas no es eso lo que se debería de hacer. Cada quien debe hacer lo correcto, porque es lo correcto. Entonces si yo supiera dónde está, lo ideal sería reportarlo de inmediato sin la recompensa. Pero bueno, ella para compensar, para decir estoy agradecida contigo, está ofreciendo una recompensa de 600 dólares. Esperemos que no sea por la recompensa que alguien lo haga. Pero vamos a seguir muy pegados a esta historia. Siga pendiente de nuestro reporte mundo hispánico. En el transcurso del día y mañana vamos a estar publicando las fotografías de ese sujeto con su nombre, su fecha de nacimiento y todo, para que no se nos olvide. Y para que sepamos verdad de que hay una víctima, hay una persona que está sufriendo por el daño que hizo. Y ahora la policía lo está buscando. Con esto me despido. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden lo yo primero aquí y compartan este video. Hasta la próxima.